El Hotel Vista Oceana se encuentra ubicado en las playas de Sayulita, en el estado de Nayarit. El Hotel Vista Oceana Sayulita se encuentra en el Paseo Marítimo de Sayulita y cuenta con servicio de conserjería. Algunas habitaciones incluyen balcón y vistas al mar. Las habitaciones del hotel cuentan con una zona de estar y todas tienen baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Además, algunas ofrecen una nevera. Rincón de Guayabitos se encuentra a 25 kilómetros de distancia y el aeropuerto licenciado Gustavo Díaz Ordaz se encuentra a 29 kilómetros del hotel. Vista Oceana Sayulita Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar habitaciones sin humo, conexión Wi-Fi gratuita, habitaciones familiares y se encuentra situado frente a la playa. Muy cerca del hotel podrás visitar diferentes sitios turísticos, como Sayulita Plaza, San Francisco Plaza, Plaza Higuera Blanca y Plaza Punta Mita. Las playas cercanas al hotel que te recomendamos visitar son la playa de Sayulita, playa Carricitos y playa Escondida. En resumen, el hotel Vista Oceana Sayulita es un hotel de 4 estrellas que destaca por su excelente ubicación, la limpieza de sus instalaciones y la extraordinaria atención por parte de su personal. El precio promedio por noche en el hotel Vista Oceana Sayulita es de $1,500 pesos mexicanos. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Gracias!